Música Muy buenas a todos chicos de mi clave, un poquete de nuevo y estamos aquí, Happy Wheels chicos Y hoy justamente que he decidido grabar este video, acabo de llegar, de comprar mi nuevo teclado chicos A ver, a ver, a ver, a ver Sé que aquí estará el típico que no le importa en mi vida y solo quiere empezar a ver el video Así que aquí les dejo el minuto donde comienza Happy Wheels Si, ya tengo teclado, antes usaba el teclado de la laptop y separado usaba el mouse y el monitor separado también Pero ahora tengo el teclado separado también y ahora ya tengo todo separado y ahora prácticamente la laptop se convirtió como en un CPU Porque ahora todo lo demás es separado, tengo la laptop como por abajo y en la escritora nada más tengo el teclado, el mouse y el monitor Así que chicos, ahora estoy más o menos completo, solo faltaría aumentar la giga de mi laptop y después, mucho más adelante, comprarme un CPU Real, un CPU normal de 8 GB tal vez Será un sueño pero, yo creo que lo puedo lograr, tendría que correr demasiado Pero bueno chicos, les voy a mostrar mi teclado, bueno, eso será en el setup chicos En el setup les voy a mostrar mi teclado que lo tendrán pronto en el canal Creo que en navidad voy a subir mi setup, no sé En fin, comencemos con el video de Happy Wheels que la gente quiera ver Happy Wheels Si, siempre tengo que decir esa presentación Don't move Vamos a jugar Pogo, no Pogo Spice no Quiero jugar Rosie, Rosie, si vamos a jugar un Rosie chicos Yo me he despertado y yo sentí o digo, yo quiero jugar, yo quiero jugar un Rosie, o sea que Lo siento aquí, a ver Ah Ah, yo me que lo agarro, perfecto Perfecto, perfecto Oh, oh, lo he agarrao, lo he agarrao de bruma Vamos Ah, está fácil, la verdad es que está muy fácil Toma No puede ser Me la ha clavado en Ah, ah, que huele Ah, que huele Es que tengo un nuevo teclado chicos, saben Y lo que pasa es que es mecánico el teclado Entonces suena O sea, les voy a mostrar como suena Espera, espera, espera Les quiero mostrar como suena Mira, escuchen, escuchen, escuchen O sea, aquí estoy No sé No sé No sé Pero vamos a ver ¡Ah! ¡He caído! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡No! ¡Que cae! ¡Tres bal, tres bal, tres bal ¡Me parece bien! ¡Tres bal! ¡Wow! Vale, eso, a ver ¡Y luego! ¡Ahora sí! ¡Vamoo! ¿Qué quería una bola gigante? Pues es que como No hay nada No hay más Pues yo quería Pero no No hay más No, yo también quería Pero es que no hay más O sea A ver ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, es que esto 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 es como madre de brosa Es que yo Yo me quedo en Java Pero eso yo Tú te va a ir Entonces señor Yo me dediqué a esto O sea No tengo más nada que decir Yo me dediqué a esto Y bueno Se me dio bien Se me dio bien ¡P***! Me lo paré a ver bien ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está? Lo tengo A ver Ajá Ajá Creo que lo tengo ¿Dios? 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 Casi Yo no sé ¿Qué hacer? A ver A ver Esta creo que puedo Si me hago aquí Una bolita Y subo A ver ¿Puedo subir? ¡Ay! Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo No, no, no Espera Ah, ah Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Agárrala Agárrala ¡Vamooos! ¿Cómo pueden ver chicos? Yo siempre Yo siempre Así que chicos Ya que acaba el video Espero que les hayan gustado Ya saben que pueden dar su like Comentenlo Como ha sido Como ha sido Si lo ha conseguido Lo hacen con mis familiares Y nos vemos en el siguiente video Adiós I still got a lot of shit to learn I'll admit it